Un fuerte incendio dentro del bar conocido como el Patio Azul, este está ubicado en el Centro Histórico de Saltillo, en la calle de Bravo específicamente. Y bueno, pues este incendio terminó por reducir a cenizas el lugar, además de causar daños materiales a dos vehículos que se encontraban estacionados al exterior del sitio. Un fuerte incendio, provocado por un probable cortocircuito, consumió en su totalidad un bar del Centro Histórico, hecho que además dejó cuantiosos daños a terceros y provocó la movilización de autoridades y cuerpos de emergencia. Los hechos se registraron en el negocio denominado El Patio Azul, ubicado en el 233 de la calle Nicolás Bravo, entre Benito Juárez y Juan Antonio de la Fuente, siendo reportados a través del sistema de emergencias 911 alrededor de las 9.30 horas de este lunes. A raíz del siniestro, una columna de humo negro podía observarse desde distintos puntos de la ciudad, por lo que elementos del cuerpo de bomberos se dirigieron al sitio para combatir el fuego, para lo cual tuvieron que utilizar un camión, una pipa y un vehículo de intervención rápida. A su vez, elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano cerraron la circulación en la vía e instalaron un acordonamiento para evitar que transeúntes y automovilistas pasaran por el sitio ante el alto nivel de riesgo por el incendio. Se dio a conocer que no resultaron personas lesionadas, pues al momento del incidente no había nadie en el establecimiento, siendo tras intensas maniobras que los apagafuegos, lograron extinguir las llamas y pusieron bajo control la situación. Eduardo Sánchez, verificador de Protección Civil de Saltillo, señaló que el incendio pudo haber sido ocasionado por un probable cortocircuito. Sin embargo, se tendría que realizar un peritaje en el lugar para definir la causa exacta del mismo. Es un incendio, un incendio declarado en un local comercial. ¿Se tiene de forma preliminar alguna probable causa de este incendio? Es probable que haya sido la causa el inicio de un cortocircuito. El funcionario agregó que el siniestro dejó visibles daños estructurales en el inmueble, pues se formaron algunas grietas y el sobrecalentamiento de los materiales, por lo que, apuntó, se solicitaría una evaluación para determinar la totalidad de los mismos. Se observan visualmente daño estructural, hay algunas grietas y algún sobrecalentamiento del material, por lo que estamos solicitando como autoridad un peritaje que vive en un dictamen que nos diga que tanto daño tuvo para proceder a reparar. Sánchez dio a conocer que inmuebles aledaños al negocio no resultaron afectados, aunque sí dos camionetas que se encontraban estacionadas al exterior de este y que fueron alcanzadas por el fuego, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.